Y seguimos aquí en Tiempo Extremo disfrutando de este calorcito. Luchito, ¿qué nos hace acordar de este calor? A Ica, a la carrera del desierto. ¿Por qué? Porque desde la Huacachina a Paracas hay 100 kilómetros de recorrido donde los mejores fondistas, tanto nacionales como internacionales, han tenido que hacer a la medianoche, durante toda la noche. ¿Y qué programa estuvo ahí cubriendo este magno evento? Obviamente, Tiempo Extremo, hasta la madrugada. Luchito y Richard corrían, pensaban que se había acabado la juerga. No, era la llegada de los deportistas y Tiempo Extremo ha sido el único programa que ha estado grabando. Un saludo muy, pero muy especial a toda esa gente linda de Perú 8000 que organiza estos eventos espectaculares. No les cuento más porque todo lo vas a ver aquí en Tiempo Extremo. Tiempo Extremo llegó a Ica, a la Huacachina, para vivir la ultramaratón de los 100 kilómetros. La Maratón del Desierto, de Fula de la Lina, Fula Resistencia, Tiempo Extremo. ¡Allá vamos! Estamos con Ricardo Palareso, de Perú 8000. Cuéntame, ¿cómo es esta carrera del desierto? Es, Richard, una ultramaratón, es decir, un formato más grande que maratón. Son 100 kilómetros que se tienen que correr. La particularidad de la carrera de Perú 8000 es que se corren en el desierto. Son 100 kilómetros de puro desierto, pero de ruta señalizada. Es un gran reto señalizar, imagínate, 100 kilómetros en el desierto. Lo estamos haciendo con varios métodos que aseguran que el corredor va a ir siguiendo la ruta, tanto con luces químicas, con banderolas grandes y con puestos de control donde nuestro personal va a estar indicándole la ruta. Y ya nos estamos viendo cada vez en todos los... ya estamos siéndonos como aliados. Me encanta verlos siempre en todos los formatos. Así que un saludo a toda la gente de Tiempo Extremo. Y síganos, porque las imágenes van a estar extraordinarias. Gracias. Sí, encontramos a los competidores de esta ultramaratón acá, a dos jóvenes talentosos. ¿Cómo van para esta ultramaratón de 100 kilómetros? Bueno, listos ya, no hay marcha atrás. Así que estamos acá y esperando que empiece, nada más. ¿Cómo se...? Gracias por los jóvenes. Pero son jóvenes, son jóvenes. ¿Cómo se han iniciado para correr esta carrera super extrema? Lo mío fue muy bueno. Un amigo me invitó y me dijo vamos a correr y después me dijo no, yo no voy. Y me quedé enganchado. Y encontramos a Vanna Pedralio acá en la Huacachina. Vanna, ¿cómo vas para esta gran carrera? Allá estamos ya, a tres minutos de la partida. Nerviosos, pero ahí con ganas de correr de noche. Vanna Pedralio, gran peruana, gran concursante. Vanna, nos vemos mañana en la mañana. ¡Vamos Vanna, vamos Perú! Y encontramos a Lidia Richard Hidalgo acá en la carrera. La ultramaratón, la maratón del desierto. Richard, ¿cómo vas? Bien, nada, ahí cambiando de escenario, ¿no? Soy de montaña, vengo hace un par de meses, no estuve en el Everest y ahora en el desierto, ¿no? Claro, un saludo para Tiempo Extremo, que son gente que siempre me sigue y nada, estén pendientes del resultado, ¿no? Con Richard Hidalgo, Tiempo Extremo, sigue el camino, Tiempo Extremo, ¡allá vamos! Lidia Richard Hidalgo Estamos en la Reserva Nacional de Paracas, acá en el desierto, y viene un competidor, acá se acerca, se acerca. Si Tiempo Extremo, ¡ahí está! Siendo 7 de la noche, acá en la Reserva de Paracas, Tiempo Extremo, ¡allá vamos! ¡Gracias! 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 ¿Qué ha pasado ahorita? No, se me ha metido la arena ahí. ¿Ya van cuántos kilómetros? 10 kilómetros. 10 kilómetros, sí, acá estamos en la ruta, en la ultramaratón, faltan 90 kilómetros, son las casi 7 de la noche, es el inicio de esta gran carrera. ¡Gracias! 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 Pichón, pichón, me copias, cambio. Es al costado y los palitos, por la izquierda. Ahí se nos quedó el camión, parece. Sí, estamos en medio del desierto y ha habido acá un contratiempo del equipo de prensa en esta gran ruta del desierto 2013, acá Perú 8000. Acá vemos que la llanta ha sido cuando cubierta por la arena. Sí, en pleno desierto, Tiempo Extremo, sigue el camino, Tiempo Extremo, va hacia Paracas. Vemos que llega un competidor en este gran evento, la carrera del desierto, la ultramaratón. Ahí se acerca este competidor. Ahí vemos, es el número 72. Muy bien, avanzando en la carrera del desierto. Amigos, ¿cuántos van pasando hasta ahora? Mira, siendo las 2 y 50 de la mañana, han pasado 11 corredores. ¿Cómo anda la carrera, mi estimado? Está perfecto. 40, no, 38 pasos de maratón ahorita. Listo, se acabó todo. Vana, ¿cómo andan las energías, Vana? Ya falta el último tramo, o sea que eso ya... De todas maneras llevas, Vana, de todas maneras. Sí, claro, a estas alturas. Listo. Siendo 4 y 50 de la mañana, vienen los competidores ya muy cerca. Ya estamos en el Hotel Hilton desde Paracas, Ica. Increíblemente han llegado antes de la hora estos grandes competidores acá en esta gran carrera del desierto, la ultramaratón. Ya están cerca, ya se acercan en varios instantes. Tiempo extremo, sigue el camino. Tiempo extremo, allá vamos. Nelson, ¿qué te ha parecido esta gran carrera? Espectacular la carrera, como le decía a otro medio. El desierto, en el formato que sea, es duro. No es un juego y los 100 kilómetros es duro. Es realmente duro. Más con la autosuficiencia, cada 30 kilómetros. Sí, fue duro. ¿Cómo te dio esta gran carrera, Dané, que monolito? Una experiencia bien bonita y a la vez bien sufrida, bien reñida. Veníamos contrapunteándonos con mi amigo, un chileno. Y a las finales lleguimos a pactar, llegar juntos a la meta para dar un mensaje. ¿Han pactado, han pactado? Es así, para dar un mensaje, que entre países debe haber unión. Acá están los dos ganadores, sí. Había empate acá en Ica, acá en Paracas, acá en Sin la Bahía. Estos dos jóvenes son los, acá juntos, acá están juntos, por favor. Ahí está, un peruano y un hermano chileno han ganado esta carrera. Se han hecho un pacto de amistad. Estamos acá en el Hotel Hilton, en Paracas, viendo a los dos ganadores. Tiempo extremo presente en el deporte de aventura, en esta gran carrera de desierto. Tiempo extremo, sigue el camino. Tiempo extremo, allá vamos.